El atentado con arma de fuego contra un hombre de 24 años que se movilizaba en un carro Porsche, por calles del norte de Cali, obedecería a retaliaciones por narcotráfico. De acuerdo con el general Hugo Casas, comandante de la policía de Cali, sobre esta persona hay algunos pendientes, vamos a seguir trabajando con la Dijín, Interpol y con organismos de investigación de Estados Unidos, estamos averiguando si tiene pedido en extradición, afirmó el general. En los hechos, ocurridos a mitad de semana en la calle 25 N con avenida 3 Amperios, el hombre resultó herido en el cuello y el brazo izquierdo. Frente al tema, el alcalde de Cali, Mauricio Armitaje, se mostró preocupado al indicar que el tráfico de drogas que tenemos en el Pacífico, repercute en la ciudad, y los del norte del Cauca también. La gente trafica en el Pacífico y hace los ajustes de cuentas en Cali, compra la casa y el carro en Cali, acá es donde se matan entre narcotraficantes, estamos siendo víctimas de esto, y por eso, le pedimos más ayuda al gobierno nacional. El mandatario reconoció que hace 20 días llegaron a la capital del Valle 150 nuevos policías y este jueves arribaron 80 uniformados más para apoyar la seguridad de cara a Semana Santa. Alerta por retorno de extraditables a Cali Los pronunciamientos de la policía y la alcaldía de Cali coinciden con el que hizo ayer el vicepresidente de la República, General Oscar Naranjo, quien señaló que en ciudades como Medellín y Cali han crecido las muertes relacionadas con venganzas y reacomodo de narcotraficantes. Muchos de ellos están de regreso a Colombia, pero no todos se están comportando bien. La verdad es que estamos notando que esa segunda oleada de regreso de esos llamados extraditables, en casos como Cali en Medellín, están generando enormes dificultades con el tema de los homicidios. Porque han llegado a tomar venganza frente a sus colaboradores, han llegado a recuperar tierras y activos que tienen testaferros. En ese sentido sé que las autoridades están trabajando para neutralizarlos, dijo el general Naranjo. Naranjo señaló que el aumento de la violencia se debe en parte al regreso al país de 25 narcotraficantes que fueron extraditados en la década del 2000 hacia Estados Unidos y que ya pagaron sus penas. El alto funcionario pronunció estas palabras durante la instalación de la Asamblea General Ordinaria de Ciudades Capitales, en Bogotá, donde también llamó la atención para que los esfuerzos locales y nacionales se concentren en combatir el microtráfico y el consumo interno de drogas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!